Me acabo de enterar. Yo sabía que era algo jodido, ¿sabes? Pero como ella no hablaba, pensé que era trauma del secuestro. No sabía. Agustina está con mucho miedo, Bautista. Con mucho miedo. Yo ya lo sabía, a mí me lo había contado, pero... Le prometí que no le iba a decir a nadie. No sé, entendeme. Por eso también le sugerí que... Que inicie terapia con la psicóloga. Cuando arrancó todo esto... Es Alejandra, ¿viste? Así que yo traté de... De hacerme cargo de la situación. Y es como que hubiera tirado de un hilo y... Empezaron a pasar tantas cosas. Y uno se tiene que acercar, ¿es cierto? ¿Es cierto? Es la misma gente, Octavio. Es la misma gente de mierda. Y yo los voy a hacer caer, te lo juro por Dios. No sé cuánto tiempo me lleve, no sé cómo carajo hago. Pero yo los voy a hacer caer a estos hijos de puta. Yo los voy a hacer caer. Conta conmigo, para lo que sea. Para lo que sea. ¿Cómo puedo aceptar hijos de puta? No sé. Escúchame, ¿cómo va lo de la nueva identidad de Alejandra? Ah, este... Va, ¿cómo va? Nos estamos ocupando, ¿eh? ¡Que la compra feliz! ¡Que la compra feliz! ¡Que la compra su tira! ¡Que la compra feliz! ¡Bravo! Acá tenés el regalo de todos nosotros. Con toda la bendición del mundo. Y te vas a París, ¿no? ¡No! ¡No le digas! ¡No le digas! ¡No, no! Lo que quiero decirte es una canción. Ah, una canción, bueno. ¡Vos que pases a mi voz! ¡Sabe mi tiempo suerte! ¡Tone mor! ¡Ampenas por suerte! ¡Que tomo mi... ¡Aaah! ¡Qué pasa, qué pasa ahí! ¡Eso voy! ¿Se alinchó con la puerta? ¿Vas a salir, nena? ¿Vas a salir? Sí. ¿A qué hora volvés? Temprano. Temprano. Bueno, eso espero. Bueno, saludos. Adelante. Gracias. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo estás, bien? Bueno, queríamos darte la bienvenida y agradecerte por todo lo que hiciste y lo que vas a hacer. Y sobre todo por aguantar a mi papá. Buah. Ah, aguantar, no, no. Bueno, quererlo a tu papá es lo que mejor me sale a mí. Y tenía ganas de conocerte a vos porque los vengo conociendo a todos por etapas, ¿no? Bienvenida a la familia. Gracias, Bautista. Hace un tiempo que esperaba yo este momento y... Bueno, 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 está bien, pero tanto. No, 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 no. Bueno, contanos qué tenemos que hacer. Bueno, Walter es mi amigo que vive en Bariloche y consiguió un pasaje para Alejandra, de Garrón, en una aerolínea. Ah. Así que está viniendo para Buenos Aires. Nosotros con Octavio nos vamos a ir a buscarla al aeropuerto y ustedes vayan para tu casa. Mirta. Sí. ¿Tenés claro lo que está pasando acá, no? Sí, claro que sí, sí. Ok. Bueno, vayan y cualquier cosa rara que vean estén atentos y... Sí, sí, sí. Bueno, nos estamos hablando. Cualquier cosa rara nos llaman. Ah, con Agus. ¿Qué hago con Agus? Agus está con el abuelo. Sí. Le puedo decir a Inés que se cruce. Ah, sí, buena idea. Sí. Sí, estén tranquilos, muchachos. De verdad, va a salir todo bien. Ah, sí. Vamos. Hasta luego. Tenga mucho cuidado. Sí. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Se llegó a la conclusión que el día de su deceso, el juez estaba con su pareja extramatrimonial, Alejandra Ferro. Un testigo presencial, cuyo nombre no se revela por protección, afirma haber visto a la pareja entrar a la habitación del hotel en que existió dicho encuentro, y asegura haber visto salir de la misma Alejandra Ferro en grave estado de conmoción. Hoy, se descarta que hubiera existido una pelea que llevó al juez al posterior suicidio y se acrecienta la versión que dicho escenario fue armado tras provocarse un atentado con arma de fuego que terminaría con la vida del juez. Alejandra Ferro ha sido recientemente declarada incapaz por otro ilícito que se le imputa. Por lo tanto, su alegato como testigo no es válido para reabrir la causa de la muerte del magistrado. En Bariloche me cuidaron mucho. Gracias. ¿Qué tal el psiquiatra? Bueno. Y como profesor de gimnasia mejor, porque me sacaba a caminar todas las mañanas y... casi bajo el cerro catedral, esquiando. Eso es lo que te enseñaron en la facultad, vos. Son algunas cosas que se aprenden. Ale, escúchame. Estoy tan contenta de darte una mano, ¿sabés? Aunque no nos conocemos, quiero que te sientas como en tu casa, ¿sabés? Sé que te gusta cocinar, ¿no? Mucho. Mucho. Entonces la cocina es tuya porque yo la frecuento raramente. Cocino un poco, pero... Lo que quería decirte es que una vez que uses la cocina cierres la llave del gas. Porque tengo un tema yo personal con el gas. Y si tocan el timbre y te dicen que son de la policía o de bomberos por contribuciones o del medidor del gas, eso puede ser... Discúlpame, pero si me hablas como una persona normal, yo entiendo. Igual. Discúlpame. ¿Me acompañás a guardar mis cosas? Sí, cómo no. Sí, hoy soy una tarada. Perdoname vos. Vení. Permiso. Somos conscientes de que nos estamos metiendo en algo muy peligroso, ¿no? Tenemos claro que este es un terreno que nosotros no conocemos, que las circunstancias nos llevaron hasta acá y que, bueno... No sé, lo vamos a tener que asumir, lo vamos a tener que bancar. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero tenemos que ponernos de acuerdo en otras cosas. Agustina no tiene que enterarse de que Alejandra esté acá. Inés tampoco. Los únicos que sabemos de esto somos nosotros tres y Fabio. Y Alejandra no puede saber lo que pasó cuando ella no estuvo. ¿Estamos de acuerdo? Tenés que ayudarme a que Alejandra entienda que lo que ella fue tiene que quedar atrás. Tiene que renacer, Octavio. Ella va a tener una identidad nueva, tiene que aprender a construirla, tiene que aprender a llevarla, tiene que aprender a simular muchas cosas. Sí. Sí, bueno, tampoco esperemos milagros, ¿no? Eso lleva un tiempo. Se entiende, ¿no? Si la presionamos va a ser contraproducente. ¿Vos decís? Claro, sí, ya te expliqué. Ella tiene amnesias lacunares. Entonces, ¿qué está haciendo el inconsciente? Reprimiendo todas las cosas, todos los hechos traumáticos que experimentó en los últimos tiempos. Muchas cosas. Sí, sí, son muchas cosas. Por eso te digo que esto lleva tiempo. Se puede recuperar de eso. Se puede. Sí. Lleva tiempo de análisis, lleva tiempo de contención, de charla. Hay que estar atentos. Fabio. ¿Cómo andás? Octavio. Fabio. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Alejandra? Te sorprendería. ¿Sí? Está muy repuesta, mucho mejor. Mejor. Mirá. Bueno, ¿qué es lo que necesitan saber de ella? Esto. Es lo que yo pude sacar en limpio de lo que encontramos en el puterío entre los documentos quemados. Lo que está resaltado es lo más importante. ¿Quién es Claudio Kurtz? Ese tipo que buscamos. Eso es lo que yo necesito saber de Alejandra. ¿Dónde encontrarlo?